766 impínes y 4.578 empleos directos fueron indignados. Es el resultado de lotes mal configurados y evaluaciones contaminadas en la capacidad instalada y distancia en la presente gestión de dinamita. De 1.932 impínes adjudicadas en el 2021, fueron reducidas a 1.176 adjudicadas en el presente año. No es verdad que fueron 1.800 y tantos, no. La realidad es que de 2.177 operantes solamente fueron adjudicados 1.166. Veamos, veamos las estadísticas. ¿Qué lo dicen las estadísticas? En el 1.382 cumplidores suplieron el almuerzo colar de los años 2019 a 2021. Oigan bien, 1.382 cumplidores. 2.556 operantes lograron enviar sus ofertas en las licitaciones 2021-2022. Para esa licitación, como 126 operantes, se quedaron en proceso de envío de sus ofertas. En el 2021-2022, de esos 2.782 operantes, fueron adjudicados 1.932. Veamos lo que está pasando ahora en las licitaciones para el 2022-2024. 2.177 operantes lograron enviar sus ofertas por tasas asesorales. 386 operantes de menos con relación al 2021. En el 2021 lo hicieron 2.782 y ahora solamente lo lograron 2.177. Para mi hermano, 763 mil pymes, ubicados en 30 provincias, fueron eliminadas por la confesión de una menor cantidad de lotes. Esas 763 mil pymes eliminadas, se llevan, con ellas, 4.578 empleos directos. Son 4.578 empleos de menos en 30 provincias.